Hola a todos, en este video estaré haciendo el unboxing y primeras impresiones de esta que es mi primera impresora de resina. Esta impresora es de la marca Voxelab y el modelo propiamente se llama Proxima. Dentro de la caja podemos encontrar su manual, espátulas, su cable de conexión, tornillería de repuesto, guantes de látex, filtro para resina y su memoria USB de 8 GB. Lo primero que me sorprendió es su diseño, la verdad, es un diseño que luce mucho y bastante compacto. La impresora tiene un área de impresión de 132 x 82 x 155 mm y su pantalla LCD es de 6 pulgadas, 2K monocromática, lo que hace que las impresiones salgan de mejor calidad y en menor tiempo. Su plataforma de impresión me gustó mucho porque es la primera de su tipo que veo con esa forma curva en la parte de arriba y eso evita que la resina se quede en la parte superior. El tanque o VAT donde se agrega la resina viene enteramente en metal bastante resistente y se aprecia el detalle de las pestañas que agrega a los laterales para ajustarlo sin problemas. El manual es bastante claro y fácil de interpretar, son unos simples pasos para nivelarla y ponerla en marcha. Y para ti, las más, se aprecia la resina también nos fijará en el tiempo. Los procesos del ejecutivo y el dietro excepcionales son las pestañas que agrega la resina de la Los procesos del ejecutivo y el que hace que la resina se muere en marcha a los laterales para Los procesos del ejecutivo en marcha a los lazos de la fila del gala. Su pantalla de color nos muestra toda la información necesaria en el apartado de print. Encontramos nuestros archivos una vez que los pasamos por el slicer. En tools o herramientas, los ajustes tales como exposición, movimiento del eje y nivelación. Y en sistema, los datos de la información de la impresora, números de contacto y los lenguajes que por el momento solo tiene chino e inglés. Dentro de la memoria USB incluida podemos encontrar varios archivos. Como por ejemplo, una pieza para no derramar la resina a la hora de regresarla al bote. También un link a una carpeta de Dropbox donde podemos encontrar videos con guías e instrucciones de uso. Su manual en formato digital, el software incluido es ChituVox y el slicer propio de Voxelab. Y además un archivo de prueba. El proceso de nivelación es muy sencillo. Solo debemos aflojar los tornillos que están en la plataforma de impresión hasta que quede algo libre y poner una hoja de papel sobre la pantalla. Presionar el botón Home para que la plataforma baje y haga presión sobre la hoja de papel. Se debe sentir algo de resistencia al retirar el papel. Una vez nivelado, se aprietan los tornillos y se establece la altura en el eje Z. Así de sencillo. Se instala el tanque donde estará la resina. Y ahora vamos al software laminador, que en este caso es ChituVox. Para agregar la impresora simplemente vamos a Settings y escogemos la impresora Voxelab Próxima. Automáticamente nos dará los parámetros de impresión. Escogemos nuestro tipo de resina y agregamos los modelos a la plataforma. En esta ocasión estaré imprimiendo unos diseños de Desert Octopus. Les dejaré el link en la descripción. Este diseñador se ha dedicado a digitalizar y diseñar figuras de acción vintage. De Star Wars, He-Man, las Tortugas Ninjas, etc. Y le quiero agradecer por ceder unas figuras para este video y también darme el permiso de poder vender las figuras. En caso de que ustedes quieran alguna, chequen mi Instagram, donde pueden pedir el modelo que quieran. Ahora lo que haremos será agregar los archivos a la plataforma de impresión y acomodarlos para que puedan imprimirse todas. Una de las ventajas de estas impresoras es que tardará el mismo tiempo si imprimimos una pieza o 10 piezas al mismo tiempo. Gracias por ver el video. Agregamos la resina sin pasarnos del nivel que establece el tanque y ahora sí a imprimir. Debemos tener listo un área limpia y con algún tapete de preferencia para no manchar todo de resina. Retirar las piezas es demasiado fácil con la espátula. Retirar las piezas Una vez retiradas las piezas, se limpia las piezas. Retirar las piezas en un contenedor con alcohol isopropílico igualmente para retirar todo el exceso de resina. Posteriormente les doy un lavado rápido con agua y jabón. Retirar los soportes y las pongo a curar en el sol o bajo la luz ultravioleta. Debo decir que me sorprendió la calidad de las impresiones. Es una impresora muy rápida y que con mínimos ajustes las impresiones salieron perfectas a la primera. Aquí pueden ver los detalles que logra imprimir. Les recuerdo que es mi primera impresora de resina y estoy muy satisfecho con los resultados. Y sí decir que el proceso de limpiado y curado es algo molesto, pero sin embargo los resultados en las impresiones lo valen. Si quieren adquirir esta impresora les dejaré el enlace en la descripción. En la página pueden encontrar todos los productos que manejan y los precios. Esta impresora específicamente con envío a México y me parece que a varias partes de Latinoamérica tiene un costo de 209 dólares. Ya con envío por UPS. La verdad se me hace una impresora bastante buena por la calidad que nos otorga. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y si les gustó el video dejen su like y si aún no están suscritos los invito a hacerlo. Si quieren tener una pieza como las que les mostré aquí, déjenla en los comentarios. Muchas gracias, soy Elías, buenas impresiones y adiós.